¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Hemos aprendido ya a alabar al Señor, con esas alabanzas por todos, aún en la tormenta, aún en la tormenta vamos a alabar al Señor, porque Él sabe, tenemos esa alegría esperanzadora que esa tormenta que está pasando va a terminar y vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor va conmigo, porque esta palabra me lo dice, su palabra es viva y eficaz, y Él cumple, cumple sus promesas y estamos viendo ya acá en Efesios que somos la luz de Cristo y somos esa luz que ilumina y nos da normas concretas para que podamos ver en la noche si realmente compuse o no compuse lo que tenía que componer, pero concreto, hice la cama, hablé mal, mentí, grité, perdí la paciencia, bueno, cosas así que yo puedo decir, mira en ese momento perdí la paciencia, ya Señor, vamos a enmendarnos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de los esposos, ya, que hoy día, esposos, ¿qué es lo que es? Nos juntamos, nada, como los animalitos, sentimos deseos, vamos, vivimos un ratito juntos, pues chao. No, ese no es el camino ni las cosas concretas que Jesús nos mostró. Vamos a ver hoy día en Efesios 6, 31-33, ¿qué nos aconseja? Y toman de Génesis 2, un texto. Por eso dejará el hombre a su padre y a su mujer para unirse a su mujer y llegarán a ser los dos uno solo. En resumen, que cada uno ame a su mujer como se ama a sí mismo y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y llegarán a ser los dos uno solo. A eso hemos sido creados, hombre y mujer, para complementarnos y en el matrimonio ser uno solo. Y como dice, que el hombre ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta al marido. Los dos, los dos están ahí para complementarse, hermanos queridos, no para ser superior, sino que sean uno y en esa unión del hombre con la mujer nace, naciste tú, naco yo. Viene la vida, en el amor, en el respeto. Entonces, ¿cómo nos vamos a luchar hoy, hermanos queridos, para poder ir comentando y llevando a los jóvenes de hoy que sí vale la pena el matrimonio, que en el momento, en algún momento dado, pueden haber problemas más adelante y que no se pueden superar también dentro de él. Pero no por eso vamos a dejar de que el matrimonio sea algo importante. Y si ponemos en una balanza, hay muchos, muchos más matrimonios que llegan, ¿no es cierto?, a la vida todavía. Ah, hace poco, 60 años de matrimonio de unos primos, con altos y bajos, como ellos dijeron, ¿ya? Con muchas veces la maleta lista para partir, pero en el verdadero amor, en la conversación, en el diálogo, cuando hay el amor verdadero que se respeta y que se acepta, se reconoce el error, se pide perdón y se perdona, vamos a salir adelante. Así que, hermanos queridos, hoy día luchemos por el amor entre los esposos y que sepamos que el matrimonio es lo que el Señor instituyó, donde el hombre y la mujer se unen para formar esa familia maravillosa que les va a llevar por el camino de la paz y al mundo que el día tanto, tanto lo necesita. Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Cuánto tiempo anduviste detrás de mí Cuánto tiempo anduviste detrás de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardia Saliste a buscarme en la oscuridad Con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo